Amigos y amigas, miren nada más donde los traje, señoras y señores. Aquí en la Ciudad de México se encuentra nada más y nada menos que Similandia. Así es que los traje el día de hoy para acá, para conocer qué Similandia, qué hay en Similandia. Y mira nada más quién nos está recibiendo, señoras y señores. ¡Dios! ¿Cómo estás, Simi? Mira, el Simi Santa Claus. Eres Simi Santa Claus, ¿verdad? A Simi, adiós de mi vida. Nos reciben de lujo, señoras y señores. Y también tenemos una invitada de lujo, Simi. Simi, te traje una invitada de lujo el día de hoy a Similandia. Es una mujer de aquí de la Ciudad de México, que ella es icónica de aquí de la Ciudad de México, más por sus tortas de chilaquil. Seguramente usted la ha visto allá en Netflix, mi güerita. Véngase para acá, mi güerita, el abrazo, por favor. Miren nada más, me acompaña mi güerita. Yo sé que algunos de ustedes la han visto en algunos de mis videos de la esquina de Chilaquil. ¿Cómo andas, güerita? Pues bien, aquí, sorprendida con el Simi. Me la traje porque ella precisamente también quería conocer Similandia. ¿Nos das permiso de conocer Similandia? ¿Sí? ¿Podemos conocerlo contigo? Vamos, por favor. Bienvenidos y bienvenidas a Similandia. Esto es Similandia. Ok, nos vamos a poner un poquito en contexto, señores y señores. Hay una farmacia. Aquí lo que viene siendo Similandia. Incluso aquí a un ladito de Similandia hay un Simi consultorio. Está el consultorio médico, está la farmacia. Pero Similandia es el lugar donde tú vas a encontrar todos los productos como souvenirs del Dr. Simi. O sea, lo que no te imaginas del Dr. Simi, aquí, solo aquí lo puedes encontrar. Por ejemplo, aquí de esta lado, mira, si te fijas, aquí hay unos pines. Está la Simi toalla, la Simi cobija, la Simi playera. Acá de este lado hay más playeras. Vean, aquí vas a encontrar todos los souvenirs. Habidos y por haber del Dr. Simi. Oigan, llegamos a una parte muy interesante que yo quiero resaltar en este video. Que es acerca del Simi Planeta, que cabe resaltar. Que a mí me llama muchísimo la atención en el programa de Simi. En el Simi Planeta con Arturo Islas y todos los invitados. De verdad es increíble ese programa. Y yo quisiera saber aquí cómo interactuamos con el Simi Planeta. La pantalla va a mostrar unas imágenes en las cuales vamos a poder visualizar algunos ecosistemas. Como son mariposas monarcas, xochimilco, arrecifes de coral, incluso la selva. Y la parte de Simi Planeta constituye de la pantalla y también los materiales ecológicos que tenemos. En este caso son kits para represtar, libretas, colores, lápices y utensilios. Todo esto es 100% reciclado. Los colores, por ejemplo, lápices son de papel periódico. Y los kits de limpieza contienen una semilla. Puede ser de jitomate o brócoli. Y adentro tiene su macetita y su tierra para poder sembrarla. Y esto es algo, una aportación más que hace, por supuesto, el Dr. Simi para el planeta. Para regresarle al planeta lo mucho que nos ha dado. Bueno, vamos a pasarnos, por favor, al Simi Planeta. Vénganse, por favor. Esto es un recorrido virtual que ustedes pueden realizar. Pasen, por favor, ustedes primero. Nosotros venimos atrás. Y, bueno, pues a través de estas pantallas podemos observar todo lo que es un ecosistema. Ahorita, por ejemplo, están pasando el del mar. Está increíble, de verdad. Ahora sí que Simi se voló la barda con este Simi Planeta. Con este Similandia, perdón. Venga, güerita, tú puedes. En los rositas, güerita. Mira. ¡Güerita! Ahorita te vas a meter tú para que veas que no es tan fácil. Venga, ahí está. Final del juego. Y la ganadora, indiscutible, es la güerita. Falló 25 puntos. Bueno, se me fueron 25. Está bien. A ver. A ver, Cristian, a ver si yo para los virus y a ver tú para la banda. Yo para el baile. A ver, arre, pues. Échame el baile, pues. Échame la musiquita, carnal. Aquí, ¿qué hay que hacer? Es para dos personas. Es para dos personas, mamacita. Vente. Dale, pues. Arre. Ahora le va. ¿Lista? Sí. A ver, pues. Échale. Mira, así se vuelve como nosotros. Ahí está. ¿Qué hubo? Güerita, yo no te gané, ¿eh? No, mamacita. Lo está entre la derecha, ¿eh? Lo está entre la izquierda. ¡Ay! Mira nomás, mamacita. ¡Ándale! Ahí está. No, pues ese pasito está muy fácil, Simi. Échame lo más difícil. Ándale. Ahí está. Ahí se animó que no, güerita. No, güerita. ¡Hombre! Porque me tapas. No, no. Ahí está. ¿Qué hubo? Oye, sí sudas, ¿eh? Te digo. ¡Qué bárbaro! Oigan, amigos y amigas, vean nada más. Aquí es precisamente donde se encuentran los Simis. ¿Cuánto cuesta un Simi? ¿Cuánto cuesta? Yo he visto en algunos conciertos que les regalan a los artistas Simis. ¿Cuánto tú crees que...? No, pues yo me voy con ese. El tradicional. El tradicional. El tradicional Simi. Vengan acá de este lado, señoras y señores. Aquí tenemos el tradicional Simi. Y cuesta nada más y nada menos que... 129 pesos. 129 pesos. Aquí está el Simi. Yo quiero uno. ¿Te vas a llevar uno? Yo me voy a llevar uno de Santa. Está bonito, ¿no? A mí me alcanza para el tradicional. Oigan, cabe señalar una cosa. Si tú te llevas el tradicional, te puedes llevar el tradicional, pero también hay vestuarios, o sea, también hay saquitos. Miren, aquí en la parte de abajo dice, traje sí mi chaleco azul claro, azul rey, el naranja, el khaki. O sea, hay varios chalequitos que tú le puedes ir poniendo. Mira, por ejemplo, el del Army. Aquí está el del Army. ¡Qué bonito está! Y estos cuestan 169 pesos. Es el Simi Tay Bolero. ¿Es el qué? El Simi Tay Bolero. ¿Por qué? Sí, no es clase así. Ya con tus trajes diferentes, policía. La huevo. Oye, llévate el de policía. No, ya vas a empezar. Ahora. Cállate que el Simicharro. El Simicharro, señoras y señores. El sombrero está increíble, porque arriba Jalisco, señores y señores. Yo soy de esa tierra. Y qué emoción encontrar un Simicharro. Bueno, este sí me lo llevo, ¿no? Sí, sí, llévatelo. ¿Me lo llevamos? Para, pues. Pero este, ¿cuánto cuesta? 340. ¡Ay, Jesús! Vamos a hacer la bonita compra, señoras y señores. Claro que sí. Venimos a Similandia y no llevarnos un Simi es como no haber venido. ¿Tú cuánto vas a llevar? El Simicristian. ¡Hora que el Simicristian! ¿Por qué el Simicristian? Porque Simicharro. Simicharro. Yo me voy a llevar el Simisanta, pues porque la temporada lo voy a poner en mi arbolito de Navidad. Ustedes lo van a ver. Ahí lo voy a poner al Simicharro. Digo, ¿simi qué? Simisanta. Simisanta. Vámonos ya, güerita. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, para llamarnos todos. No, mira nada más con el Simi Cascanueces. Simi Cascanueces, voltea ya la cámara y saluda a todos tus fans, por favor, de aquel lado. Miren nada más. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que ahorita por la temporada, si vas a estar en la Ciudad de México o estás en la Ciudad de México, aquí donde está Similandia, en el siguiente pasillo, hay un set de fotos de Simi. Está el árbol de Simi y están algunos Simis tomándose la foto con ustedes. Es que ahí lo tienen, aquí están las imágenes para que ustedes también se tomen sus bonitas fotos. Pues ha llegado el momento de despedirnos, gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias, güerita, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti y gracias al Simi. Nos vemos para la próxima. Qué bárbaro, mi Simi, ¿eh? Mi Simi Cascanueces. Gracias a mi güerita de la esquina de Silaquil que me acompañó el día de hoy a conocer Similandia, aquí en la Ciudad de México. Por fin conocí Similandia, ya tenía mucho tiempo queriendo venir. Pues ya se nos hizo, aquí lo tienen, aquí se los dejamos recomendados. Ayúdanos a compartir, a dejar un comentario, un like. Y nos vemos en el próximo video. ¿Sí o no me envuelto? Bye. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cámara, pues qué, ¿no? Pues ya vámonos. Cámara, Simi, adiós. ¿Un bailecito, no nada? ¿Un bailecito, nada? Un bailecito, no, ven. Pues ya venimos. Ya vámonos.